Música Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y de nuevo a Supervivencia en 60 minutos Bueno, hoy estoy probando de grabar una hora de eso, vale, de 7 days to die A diferencia de los otros que son media hora, vamos a darle una hora Básicamente, primero, porque así puedo aprovechar más el tiempo de juego, vale Porque yo para grabar media hora juego una hora y ahora he puesto 90 minutos de día, vale El día serán 90 minutos para mí, pero será una hora para vosotros, vale Entonces, si gusta, me lo decís en comentarios, vale También me gustaría saber qué opináis, porque es un juego de mucho farmeo, mucho ir arriba y abajo Y a veces una hora se me hace... se me queda corto Entonces tenemos que... voy a probar esto, vale, hacer una hora de vídeo Obviamente va a haber cortes, vale, pero a lo mejor no tantos Pero bueno, proporcionalmente van a ser los mismos que habría en media hora, vale La cuestión es que voy a poder jugar ya más tiempo, vale ¿Qué vamos a hacer hoy, gente? Hoy lo que vamos a hacer va a ser ir al trader, pero ya, a la de ya, al grito de ya Y haremos unas misiones, vale, que se ve que te dan misiones Pillaremos cositas que podamos venderle para hacer mucha, mucha pasta Y sobre todo lo que me interesa son las misiones, vale Porque realmente te dan muchísima experiencia Tenemos que subir muchos puntos de habilidad, vale Porque no... ah, hablando de puntos Podríamos subir algo de aquí, ¿no? No sé qué subir, algo de... ¿Qué es? Minimoto, nivel 4 Pues vamos a pegar uno de intelecto Seríamos nivel 3 En el cual podemos infligir 220 de daño por disparo a la cabeza Y tendrás un 15% de posibilidades de desmembran con borras paralizantes y torretes de chatarra Cosa que tenemos, muy bien Entonces, me voy a armar aquí hasta los dientes Me voy a llevar el garrote ese, reforzado Que ya hace tiempo que lo quiero probar Y esto... esto tal vez... Venga, me lo voy a llevar Me llevo todo esto, gente Me llevo todo esto Las fichas también No sé si podemos venderle algo más Me voy a llevar también algo de comida Todo y que comida creo que encontraremos por ahí Pero por si acaso También me llevaré agua Y... todo lo demás Flechas Esto tampoco lo quiero Bueno, esto plantaremos ahora al irnos Danzúas también me las llevo por si acaso Y creo que voy así, gente Vale, no sé si llevarme un antibiótico Uno de miel me llevaré por si acaso Y ya está, porque es que si no, no podremos lutear nada En la bici podemos dejar cosas Cierto Vamos antes de nada a mirar Cómo vamos Vamos bastante bien Por lo tanto, nos largamos, gente Nos equiparemos nuestro garrote Aquí A ver cómo funciona Y esto es Garrote reforzado con hierro Podríamos dejar Hierro aquí fundiendo, de hecho Podríamos dejar toda la madera esta aquí 78 minutos Yo creo que habrá suficiente, ¿no? Uy, tanto Vamos a quitar Vamos a quitar esto Vamos a quitar la mitad Tenemos 28 minutos Y tanto Vale, pues lo dejamos así, gente Esta madera la voy a guardar aquí Y nos largamos, gente Nos largamos para allá Tenemos poca vida, por cierto Voy a tomarme esto Y nos largamos para el trader, gente Ok, destrucción las estructuras Bueno Vamos a hacer un pequeño salto Perfecto A ver, tenemos el trader marcado De hecho ya nos sale Marcado en el mapa ¿Vale? Ahora vamos a hacer otra cosa Que he dicho que haríamos Sería poner esto aquí Esto Déjalo un segundo Y ahora vamos a plantar por aquí, gente Esto 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 Y esto ¿Vale? Entonces, la cuestión también sería pillar hierro Ahora que lo pienso No sé si llevarme la llave inglesa Estructura Dios mío, tío Bueno Ya encontramos alguna por ahí, gente Nos vamos a la aventura Tengo ganas de salir de aquí De verdad Tengo ganas de salir de aquí Y... Exacto Hostia, cómo se nota el tema del tiempo, ¿eh? Madre Se nota un huevazo, tú Fijaos Llevo No sé cuánto tiempo Llevo dos minutos Y ha pasado solo una hora Bueno, una hora no llega ¿Vale? A ver, creo que es Vale, para allá, ¿no? A ver, mi... Quiero ir por caminos ¿Vale? No quiero ir a campo a través Básicamente porque... Porque si... Mira, todo esto lo plantamos nosotros Puede ser Porque si no la bici se desgasta ¿Vale? Entonces Iremos por caminos Tenemos por... No sé por dónde pasar, ¿eh? O sea, en realidad Intentaremos... Mira, aquí hay un camino Que también sigue Tal vez aquí... Podremos seguir por aquí No sé, ya veremos, gente Ya veremos Vale, podríamos ir para allá, ¿no? Vamos a ir para allá Y... Por aquí creo que nos dirigimos Bastante mejor Para ir al trader Para esta zona A ver si encontramos también Alguna casa También la lootearemos Pero mi intención Es hacer alguna misión Que nos dé él ¿Vale? Bueno, tú que se me caga la histamina Una misión que te da mucha experiencia Por lo que se ve, ¿vale? Y te dan también una recompensa No solo experiencia Sino que te dan una recompensa De, no sé A lo mejor te dan un objeto O te dan alguna historia También quiero venderle El dinero que tengo En realidad Hostia, un conejito O una gallina Y esto de aquí, tío Esto está bastante entero Bueno, gente Lo primero es lo primero, gente Hostias, tú Que tenemos un pajarraco Tenemos Hijo de... ¿Qué es eso de ahí al fondo, tú? Tía, esto es enorme Bueno, tío Tendremos aquí Los señores estos ¿Dónde estamos, tío? Bueno, tú ¿Qué haces? Pero para ser Hijo de... Wow, 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 wow ¡Lárgate! ¡Lárga! Pero, pero ¿Será cabronazo? ¿Pero quieres dejarme? Hijo de perra, chaval Es que estoy por pegar Voy a pagarles un tiro, ¿eh? Así, claro, tío Venga ya, hombre A por saco Joder, tú Estamos como en una zona No es desierto esto Es como... Radiación Wow, y esto de aquí, tío ¿Qué es? ¿Es una fábrica? Bueno, tío O sea, a ver No No me jodas La verdad, yo es que estoy flipando Largo Vamos, largo ¡Hostias! Ya tenemos otro ¡Hostias, chaval! ¿Qué cojones? No sé, es que son peores los pájaros que cualquier cosa, ¿eh? Hostia, esto es de comida, tío Show my foot Me largo de aquí, tío A ver si llegamos de una puta vez, macho Ir al plato Señor, hostia Que por culo van, tío De verdad, ¿eh? Son los peores, chaval Vale, ¿y ahora qué? Ahora yo diría la derecha, ¿no? Ahora la derecha Mira, aquí tenemos un vaquero ¿Qué pasa, vaquero? Vale, y aquí tenemos Pops Mil Esto no sé qué es Ya tendremos tiempo para pasar por aquí De hecho, podríamos intentar Eh Pillar a lo evera Ya que estamos por aquí Pero bueno, tampoco Tampoco la uso Ni puedo hacerme las vendas checas ¿Es eso? No, esto no es Ya tenemos otro pajarraco, tío Bueno, sí Supongo que es por aquí, ¿eh? No puede estar muy lejos, tío Imaginaos esto a pie, tío Es imposible O sea, es que no, tío Se hace infumable Venir a pie hacia aquí Mira, estamos justo Me parece que por aquí empezamos Hostias Puta Pues entonces pasamos al lado Y no me enteré, tío ¿O qué? Es verdad, mira Recuerdo este cañón, tío Vamos a intentar Aguantar Pues está aquí, tío No lo vi Fijaos como no vi esto, tío No me lo creo Perfecto Ya nos ha dado la misión Venga ya, hombre Hijo de puta A ver, ¿podemos entrar? Vale, a ver Tú, idiota A ver Un tu madre Tenía que ir más lejos A ver Vamos a venderte Primero que todo El dinero Para hablar con el No me lo tengas en cuenta No me sea rencoroso A ver, ¿puedo enviarte un inventario? No, sí Inventario Primero que todo Te voy a vender esto de aquí Todo Y tengo 1.162 Vale No puedo venderle nada más Esto ¿Me lo compras por 20 pavos? ¿Estás loco o qué? A ver, ¿qué tienes por aquí? A ver, gente Estaba aquí trasteando un poco No tiene mucha historia Que digamos Vamos a Vamos a ver si tienes algún trabajo Elimina a los zombies Suministros enterrados Uf, lo de los suministros no me mola nada A ver, vamos al más cercano White River Runners Necesitamos que elimines a los zombies De Hots Out Modular 02 ¡No! Fuck No, tío, no A ver, un momento Este Normalmente lo aceptarás a la derecha Vale, perfecto Despega la zona ¿Y dónde es esto? Vale, es justo aquí Muy bien Pues nos vamos para allá Saludos, jefe Sí Hostia, gente Se me ha acabado de ocurrir ¿Sabéis en dónde podemos ir luego? Podemos ir Podemos ir donde Nos asentamos la primera noche No sé dónde estará La verdad es que no tengo ni idea Pero creo que podría recrear el recorrido Que hicimos No sé Me molaría volver otra vez al sitio La casa aquella conectada con la otra No sé dónde era A ver Aquí me saldrá, supongo Porque todo esto lo hicimos Mira, debe ser o esto Tengo set O esto de aquí Una de las dos, gente Una de las dos Vale, voy a quitarme esto, gente Voy a quitarme esto Voy a quitarme esto Esto no me lo puedo quitar, tío De ninguna manera Ah, no Espérate, que esto no lo llevo Esto Esto, quítatelo Quítate la coraza Quítate esto Hostia, menuda pinta tú Esto Esto Y esto Y ahora Bebe un poco de agua Dios, que me estoy Acalorando aquí Hola No puedo usar esto, tío ¿Cómo que no estás herido? Me estás diciendo, tío Si quiero beber Cojones Hay un bug aquí enorme, gente No me deja beber agua No me deja beber agua, gente No entiendo el porqué Me dice que no estoy herido Y que Pero es que no sé Que tiene que ver el tocino Con la velocidad, gente O sea, ¿qué pasa? Que necesito estar herido Para beber agua Eso es nuevo, ¿eh? Ah, estamos aquí, gente A ver Bueno, estamos, sí Vamos a buscar sombrita Porque me estoy Aquí achicharrando Vale Vamos a dejar esto aquí ¿Qué ha pasado? Hostia, tú Pensaba que había muerto, tío ¿Cojones? Hostia, pensaba Os lo juro Pensaba que había Palmao Y si palmo Sabéis dónde aparezco, ¿no? En mi puta casa O sea, que tendría que Hacer un saco por aquí Por si acaso, gente De hecho, no lo descarto De hecho, voy a hacerlo, gente Ya está Vale, ahora sí que me bebe, gente No sé qué ha pasado Vale Algo se había bugueado Con el tema este A ver, vamos a poner El saco por aquí fuera Perfecto Y ahora sí me matan y a Venga Hay un saco Dormir dentro de PDI ¿Qué quieres realizar? Por favor, vuelve más tarde Me cago en todo A ver, tío Quedarás por saco, tío Vale, el problema Te tengo que sacar El saco de aquí Vale, pues aquí Ya Hay un saco de dormir Dentro del PDI Tío, ¿qué cojones? No entiendo nada, tío ¿Qué está pasando Con este juego hoy? Vale ¿Qué tengo que ponerlo en China? Venga, va Vamos a ponerlo en China Ahora, vale Genial Vale Tenemos que despejar esto, ¿no? Por lo que se ve Madre mía, tío Mejor esto, ¿no? ¿Sabéis que molaría? Vamos a pillar un poco de... Si no recuerdo mal Y aquí se pilla Yuka, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Yuka Entonces, con esto Podéis haceros Un zumo Vale Y con esto te refrescas, creo Vale Venga, mientras se hace Vamos a romper esto Vale, a ver Estamos dentro, gente Vamos a bebernos esto Bueno, va bastante bien ese garrote Es como el mazo Pero más rápido, tío Da la misma caña Hay que tenemos aquí Vale Oh, bien Bien Más agua Genial Joder, tú Bien, bien, bien Bien, bien Para tener que bebernos Este agua Esto despedázalo Más agua Vale Muerte y destrucción No tenemos nada Aquí tenemos medicinos o algo Oh, balas Balas, balas, balas Bolsa de sangre Paso de coger Aquí hace un calor horrible, tú No es normal Estamos en el puto desierto Cabeza afuera Bien Oh, bien, chaval Crema de aloe Qué grasa Esto para hacernos las vendas chetas No será muy bien Mira Cartuchos de escopeta Y una moneda Esto nada Esto nada Y una caja fuerte, tío A ver ¿Cuánto le quitamos? Qué va, tío Ni de coña Nada, nada ¿Hola? Cuidadito Cuidadito Vale Vale, perfecto Genial 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, esto sí me lo llevo Tenemos agua que paso de coger A ver Voy a mirar aquí Pero es que no hay más para despejar ¿No? Es aquí, ¿no? ¿Qué tengo que despejar? Vamos a hacernos varios zumos De yo Ey, ¿qué es esto? Ah, bueno, esto no Esto despedázalo Porque ya tengo ¿Y esto? ¿Qué es esto? Creo que lo tenemos Vale Nada Vale, por aquí debe haber Aquí me dice que despeje Estará arriba el asunto ¿Hay un segundo piso? No lo sé ¿Veis que me sale aquí? No Hostia A ver, zumo de yuca A ver, gente Yo creo que tendremos que subir arriba Tendremos que, creo que, subir arriba Porque aquí fuera no hay nada, tío O sea, aquí abajo no hay nada Vamos a pillar esto ¿Vale? Porque estoy completamente con mucha sed Por el tema del calor, tío Vale Vamos a hacernos aquí Los que podamos Tres Y ahora miraremos de subir ¿Vale? Porque tenemos que despejar la zona Hemos mirado la parte de allí Y ahora vamos a echar un vistazo Por aquí Seguramente por aquí encontraremos Hombre Compañero ¿Qué pasa contigo? Vale Vale, muerto Vamos a bebernos esto Oh ¡17! ¿Kids de reparación? Ven con papá Wow, ya os digo, tío Joder, chaval Anda que no Anda que no 17 cajas de herramientas, chaval Wow Wow, wow, wow Pero, a ver ¿Dónde coño me dice ¿Qué es esto, tío? Voy a tener que subir aquí Con una escalera o algo ¿Y ese ataque gratuito? ¿De qué van, tío? O sea ¿Cómo? Perdona Porque acaba de explotar el coche ¿The fuck? O sea Puede ser que sea Que hubiera una mina encima Es que si no No me lo explico, tío Tienes calor Busca ropa Busca ropa, dice Y tengo calor Bueno Debe estar arriba, gente Vamos a hacer una cosa A ver Estructura Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, gente Y vamos a crearnos Una estructura aquí Para subir, ¿vale? Empezamos bien Vamos a quitar esto Y vamos a subir A lo mejor arriba Es donde tenemos que ir, tío ¿Sabéis? Me sale en rojo El punto Debe estar por... Tu madre ¿En serio era un puto pájaro, tío? Hijo de perra No anda Voy a despedazar esto Esto no lo quiero Para nada Bueno Esto, de hecho, sí Lo que no quiero es la fibra Y la grasa Bueno, me la quedo También no irá mal Nos vamos, gente Que aquí hace un calor horrible Vale, aquí en la bicicleta Vamos a guardar cositas Vamos a guardar esto Esto La ropa Ah, pero me decía Que me estaba sofocando Es que a lo mejor Me estoy quemando Pues entonces me voy a... Me voy a... Esto lo guardo Las fichas de aquí Esto también lo guardo Y esto también Las estructuras despedázalas A lo mejor al no llevar ropa Cuando decías lo de sofocando Es porque Me estoy como quemando ¿Puede ser? Ideario Nos vamos para el trader, gente Gente, cuando yo le doy a beber Mientras estoy en la bici No me deja Y me pone que no estoy herido No entiendo eso Debe ser un bug Porque no te he sentido ¿Vale? O sea, no es que no pueda beber Cuando estoy fuera de la bici, sí Pero cuando estoy montando en la bici No me deja beber En cierta manera Comprendo que no pueda beber Porque la tiene en la mochila ¿Vale? Pero que me diga que es porque estoy herido O sea, porque no estoy herido No puedo beber No tiene sentido Ahora, gente Ya estamos por aquí Vamos a... Vamos a meternos aquí, tío ¿Es capaces de entrar? Sí Venga ya Hostia, tío Qué mierda de sitio, eh Cuánto... Cuánto lleno de estas Malditas bestias, tío Qué puta mierda A ver, vamos a mirar Tenemos aquí Yoka Hostia, 156 pavos por 2 Eres un puto carero, tío Eres un puto carero, tío Vale, a ver 3000 de experiencia Nada mal Y... 670 de... De esto Hostia, qué guay Escopeta y guantes de hierro Perdón, pero yo me quedo la... Me quedo... Bueno, la escopeta tengo, ¿no? La escopeta tengo Y esto... Y si se la comp... O si se me la dan y se la vendo Vale ¿Tienes algún otro trabajo? Elimina los zombies En el bar SM01 En el bar SM01 Guay Vale, a ver ¿Te puedo vender la escopeta Que me acabas de regalar? Voy a intentarlo Pues sí Por 122 pavos Adiós Perfecto La vendo Tengo sed A ver, vamos Vamos a mirar si tenemos Algo de... No tienen... No tenía nada de... No, tío No tienes nada de bebida Vamos a beber esto Es que baja un huevo La sed y todo esto Es brutal, chaval Voy a tomarme esto Bien ¿Dónde está eso? Le das, ¿eh? ¿Dónde demonios está? Joder, esto está aquí la hora Vale Con nada Vámonos para allá, gente ¿Qué? Guau, gente Le acabo de liar Parta, chaval Pensaba que moría Y pensaba que la bici Se me iba a tomar por culo Tú ¿Cómo demonios subo? ¿No tengo espacio? ¿Cómo, cómo? Debo vaciar el contenido ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno, voy a intentar buscar una... ¡Hostia! A ver ¿Habrá alguna salida? Es que de verdad Eso me pasa, gente Digo, bueno Voy a ir campo otra vez Para... Hay una entrada aquí, tío ¿Qué pollo es esto? ¿Qué es esto, tío? No sé, parece... No sé, unas construcciones Como unas ruinas o algo así Eh... Digo, voy a ir campo a través Así iremos un poquito más rápido A ver, gente Hemos llegado al final Aquí no se puede salir Entonces... Lo que vamos a hacer Vamos a ir al principio Que había como una entrada Espero poder subir, gente Si no voy a tener que suicidar, eh Eso sí, con la bici en mi inventario ¿Vale? Pero voy a intentar... Eh... Hay un puente roto aquí Voy a intentar ir por la parte del principio Que había un... Había un sitio Con unas escaleras Me ha parecido ver Madre mía, tío Es que la que no lía yo De verdad no la lía nadie, eh ¿Qué es esto, por cierto? Un coche ¿Qué es esto? A ver, un segundo Tengo curiosidad Parece un accidente, eh Parece un puto accidente Como el que he tenido yo, básicamente Lo que pasa es que este No tuvo tanta suerte No, aparte de esto No hay nada más Vale, aquí hemos llegado, gente ¿Problema? Pero de verdad Es que darle con el palo De verdad no soluciona nada, tío Vale Vamos a bebernos esto Vamos a bebernos más Que estamos bajando la sed Una cosa brutal, chaval A ver Vamos a tener que quitar Todas las cosas Esto, 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 esto Y esto Vale Y no No, no Llévatela Perfecto Vamos a intentar subir por aquí Ah, que no lleva a ningún puto sitio esto Ah, sí, sí, sí Que lleva, ¿no? Dios, tío En serio O sea A ver Vamos a colocar aquí Estas Justamente esas estructuras No, tío Ahí no No, aquí no Bueno Da igual Vamos a intentar poner uno aquí Vale, ahora sí Y esto ¿Y esto me lleva a algún sitio O no? Vale, aquí tenemos a gente Al menos no parece que Haga tanto Bueno, tú Vale, perfecto Vale, perfecto Tenemos algo No me gusta No me gusta nada Este sitio Vamos a ir con esto Es como una mina, tío Esto Así que mejor Pero a ver Pero a ver ¿Qué demonios, tío? ¿Pero querés darle, idiota? Madre mía, chaval Me dio Me dejo medio arsenal Verdad Mierda Mierda Lame de este juego Como siempre Digo, tío Vale Cabeza fuera Sin resistencia Vale Vale Ya está Hostio A ver Como hayan perros aquí La hemos cagado Hostia Agua ¿En serio? ¿Aquí? ¿Qué era una excavación Para encontrar agua? Hostia Esto Vale Esto lo despedazas A lo bueno, gente Que aquí no tenemos calor Vale Y esto está bien Está bien no tener calor Estamos en plena aventura De tanto saber cómo subir Cómo irnos de aquí Dios, tío Madre mía Madre mía Con el gran cajón del Colorado Chaval Dios mío, tío Ahí aliada en un momento Vale Aquí tenemos algo La mía, tío ¿En serio? ¿No puedo meterme por aquí? No, venga Hola No Vale Despedazos Ya que estamos ¿Y por aquí qué hay, tío? Ojo Que esto sigue subiendo Gente Creo que Tenemos una salida aquí ¿Eh? Porque por ahí Entonces Vale Parece que aquí No llegamos En ningún sitio O es que esto Me lleva Justamente Vale Me lleva justo aquí Tenemos un huevo De zombies A ver Gente 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 Cilla ¿Cómo salimos De este cañón, tío? A ver Señoritas Dame esto Bien Uh Dame esto Bien A ver Eres un poco tonto De verdad Mira que te han abierto La puerta por ahí Y tú sigues ahí RKR con lo tuyo ¿No? Venga ¿Qué tenemos aquí? Oh, una caja fuerte Podríamos intentar mirar Pues que esto es una oficina Gente Aquí no podemos irnos Vale Dos de pasta Esto Despedázelo Y esto Me lo das Esto podríamos intentar Aquí estamos Fuck Ah, mira Sigue desde el punto Donde estaba Esto está bien, tío Esto está muy bien Tío, en serio Hostia Son unos cabrones, tío De verdad Este juego es muy cabrón, tío En serio os lo digo, eh En serio os lo digo Que es que no tiene No hay juego más troll Bueno, sí que los hay Pero este es de los De los más grandes, tío También A ver Lo que vamos a hacer, gente Va a ser una especie de Puente Si puedo Podré Sí, ¿no? Sí Vamos a hacernos esto Hacia allí ¿Vale? Podremos Vamos allá Vale, aquí tenemos Más señores De estos A ver, un momento Wow Hostia ¿Le he matado de una? Ah, no Aquí Quieto 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 Hombre ¿Qué suena, tío? Esto me da Bajo, tío Claro, tío Esto me da Aquí Me quieres decir Que no hay salida No hay salida De este De este cañón Ey, espera Que esto es un ascensor Momento ¿Por dónde he venido yo aquí? He venido por ahí Vale, vale Pensaba que había venido de aquí Hostias Vale, vamos a subir así Vale A ver si podemos Vale Tenemos un zombie por aquí No me lo pienso Mira Adiós La putada Que solo Me faltan dos Me faltan dos A ver, un momento Voy a intentar subir un poco más No Que me lo rompe Uh Uh Hemos subido, gente Hemos subido Casi me rompe Dame esto Casi me tira abajo, tío Porque me estaba tirando La estructura, gente Buah Voy a tirar de esto Por ciento Vamos a ir otro What? ¿En serio? Fuck Tengo la pistola He hecho una mierda Vamos a usar esto A ver Vamos a usar esto Reparar Menos mal de la caja De herramientas, tío Vale Aquí tenemos agua, tío Bueno, tío ¿Qué cojones? O sea ¿Qué sitio es este? ¿Cómo coño? Ya verás tú La gracia Ya verás tú Para salir de aquí O sea Pues para flipar Suerte que tengo el saco fuera Y en la última Pues me suicido, ¿sabéis? Vale Estamos fuera Esto de momento Despedázalo Y vamos a usar Este A ver Vamos a mirar Vale, gente Hay que Hay que seguir subiendo Por ahí, creo Hay que seguir subiendo Por ahí Entonces vamos a tener que reunir Más madera Vale 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 Perfecto A ver ¿Podemos? ¿Por qué no puedo poner una Entre este y este? Vale ¿Ya podemos? No, no podemos Tío, ¿por qué? ¿Por qué hay eso? Venga, va Fuera de esto Fuera Fuera Oh, Dios Santo, tío De verdad, ¿eh? Os lo digo Estoy sufriendo este capítulo, ¿eh? Vale Venga Pasamos por aquí Vamos a coger las estructuras Estaría bien, ¿no? Píllala 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 Madre mía, tío Un minuto fregado Tío Esto es que además Es que esto está más destruido Que yo que sé, chaval Vale Y ya este de ahí Y este Espero que todo esto Que estoy haciendo Valga para algo, ¿eh? Valga para salir de aquí Porque macho De verdad, ¿eh? O sea, si te metes aquí Tiene que haber algún sistema, tío Para irte Seguramente saldremos de noche Porque bien Visto lo visto Esto va para largo Oh, vamos Perfecto 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 Más cajas de herramientas, tío Bueno, si algo valga la pena Es esto, tío Podemos subir por aquí, ¿no? Sí En una de estas Me voy a encontrar algo Tengo la sensación De que me voy a encontrar Algo raro, tío Raro en el sentido De no simplemente un zombie Hostias Bueno, un zombie sí Un zombie me encuentra raudal Espero que me entendáis Un zombie chungo Espérate Usa esto Si no, un policía Alguna historia de estas Alguna historia que Que nos ponga En nuestro sitio ¿Vale? Vale, parece que estamos subiendo bastante Oh, bien, 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 bien Dame que podemos salir de aquí A ver Compañero No puedo entrar ¿Qué cojones? Bueno, pues esto Oh, gente No puedo pasar ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio Que no puedo pasar esto? Venga, va Dejaremos al zombie Que lo haga, gente Porque parece que Hace el más fuerza Con una mano Que yo con el hacha Gente, fijaos Vamos, que ya lo tengo ¿Quién es? Vamos Que ya casi está Prepara Hacemos el hacha un poco Un poco en la mierda Bien Bueno, bueno, bueno Gracias por abrirme Venga, ahí te quedas Adiós ¿Esto es fuera? Oh, me ha salido, gente Casi que no me lo creo Chaval ¿Qué dices? Oh, vaya grandes Vaya grandes Bueno, tío A ver Cojones A ver Tómate esto Tómate Espérate Adiós Me largo, tío Me largo de aquí, tío Me cago en tu madre Jodo tú Madre le que has aliado Por caerme al cañón Chaval Dios Bueno, hemos podido salir, gente Hostia, vamos con la bici ¿No? Mejor Esto despedaza Y esto despedaza Y ahora ponte la bici Madre mía, chaval Venga, vámonos Adiós No sé si podremos hacer la misión del trader Pero, ¿sabéis qué? Creo que la noche la vamos a pasar En... En nuestro antiguo... En la primera en donde paseamos Es que no sé dónde estoy, eh, por cierto No, es que estoy a tomar por saco No tendré tiempo, tío, de ir Bueno, sí que tendré tiempo De hecho, con la bici Podríamos escaparnos de los zombies No estoy seguro Pero... Pero me gustaría ir a nuestro antiguo sitio Donde pasamos la primera noche Pero ahora sí Por caminos Por favor Gracias Ah, esto es por aquí, eh, gente Es aquí, puede ser Vale Pues vamos a hacerlo rapidito, gente Vamos a hacerlo rapidito Perfecto Despeja la zona Muy bien Vamos a dejar la bici aquí Y vamos a empezar la misión Smoke and reach Vale, perfecto Vamos allá Muy bien Venga Hola Venga, vamos allá, gente Venga El típico... Hostia, tú, que se rompe el suelo La típica imagen Me ha venido ahora De un pavo Entrando en una taberna Con un bate de béisbol ¿Sabes? Para golpearle al dueño ¿Sabéis? Que le ha cobrado de más O alguna historia así Ahora me ha venido Tío, además estamos En el salvaje oeste Podría ser perfectamente La imagen Cuidadito con este suelo Tenemos algo aquí No Cerveza Dame la cerveza Y bébetela A ver Vamos No veas, chaval El daño que hacemos Es por aquí No sé por dónde Hostia, qué susto Tú me has pegado, campeón Joder, chaval Vale, muerto Falta uno Ah, es un pájaro ¿Es un pájaro? Sí, parece que es un pájaro, tío Sí Vale, pues tenemos que subir Este símbolo que aparece ahí arriba ¿Veis? Que sale como una especie de... Bueno, no sé si es un pájaro Realmente me están indicando Que hay uno arriba Vale Entonces Pero seguramente puede ser un pájaro Perfectamente Joder, no Está bien Está bien que te indiquen dónde están Teo He muerto Perfecto, gente Genial A ver qué nos regala ahora Vamos a bajar Y nos vamos Vámonos de aquí Nos vamos antes de que nos cierre Por ahí Pero cuidadito En caerse Al gran cañón del Colorado Vale, gente Ya estamos por aquí el trader Hemos llegado a las 20 y 37 O sea que Bien Lo suficiente como para Coger nuestra recompensa No sé si pillarme algo de bebida, gente Voy a pillarme Es que esto es muy caro, tío Que hijos de puta Bueno, café Cerveza Nada, tío Esto me lo puedo hacer Y por cierto Esto no lo quiero Esto para ti Esto también Las piedras Vale Esto despedázalo Vale Nos vamos Venga Tú Eso Vale Cuchillo de caza Mierda de recompensa Me das, chaval Dame el cuchillo Lo voy a despedazar O te lo puedo vender, ¿no? Supongo ¿Qué me darás más? Por unas botas de cuero Esto mismo No importa Gracias Perfecto Y ahora esto Despedaza Vale Nos da 60 de hierro Bueno, no es mucho Pero bueno, algo es algo Gente Nos vamos Que dejes estar Esto, hombre Cesao Mira Bien Nos vamos, gente Y esto Creo que es O esto de aquí O esto Vamos primero aquí Pero rapidito Que son las nueve Bueno, tú Joder puta, tío 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 No Gracias Buah, mirad Mirad que rojos Más chulos Mola un huevo Tío Vale A ver, gente Hemos pasado el río Pero claro Obviamente Me he tenido que desequipar La bici La bici Vale A ver Por dónde vamos Vale Vamos para allá Hombre A malas también Podríamos quedarnos En esta casita De aquí Pero Creo que paso, tío Vamos a ir Porque allí Estábamos muy tranquilitos No sé cómo va a estar A la casa A lo mejor la encontramos Llena de zombies Pero bueno No me importa Porque tenemos la pipa Y a malas Y a malas Tiramos de ella Vale O sea que Cuidado Vale, esto no es, gente Pues tal vez sea esto De ahí Porque esto Ya me acuerdo Esto es un almacén El primer almacén Que vimos Entonces Seguramente Será aquello de ahí Tío Y sabéis por qué Porque el mapa Está explorado hasta allí No es que yo Sepa qué es eso Pero Me da a mí Qué es eso, tío O sea que iremos por allí O a solas nueve y media Madre mía Yo por aquí Por el páramo, ¿sabes? Dios, tío Cómo nos ha retrasado El tema del cañón Cuidado que tenemos Un pajarraco Aquí otra vez Mira cómo baja por ti, eh Qué hijo de Mira qué cantidad de yuca Que hay aquí Hay que pirarse rápido, gente Hay que pirarse Si no Esta peña Nos van a machacar, tío No habrá ningún cañón, ¿no? Por aquí, gente No vaya a ser Que me caiga, tío A ver Debería estar cerca ya esto, eh No sé dónde está Pero Ahora que no sea nada Que sea una roca, ¿sabes? Dios, que no se ve un cagao, tío ¿Cómo puedo tener tanta calor, tío? Si es casi de noche Ahí, amigo, mira Ahí está Corre, corre, corre Bueno, sabéis que no tengo No tengo saco Era aquí, gente Era aquí Genial Era aquí Vale Dame esto Cogelo Ya, más justo Y no llegamos, eh Intento hacerlo de otra forma Y no me sale, eh Joder, tú No veas Muy bien, gente De noche De noche Ha ido más justo Que el canto de un duro, gente O sea, me lo llevo a proponer Y no me sale ¿Vale? Son las 10 de la noche Se nota que he puesto lo de la hora y media Porque yo llevo una hora y cuarto ¿Vale? Básicamente grabando Y ahora pasaré la noche Miraré a ver qué podemos hacer Tenemos dos puntos de habilidad para gastar Y me voy a mirar tranquilamente Qué hacer ¿Vale? Y, por supuesto ¿Cómo vamos? De stats Stats de bebida Vamos, jodidís Hostia, vaya pinta, tío Que llevo Bueno, no vamos tan mal, eh 93, 72 Comida, tal vez Un poco bajos Bueno, de hecho Tenemos aquí esto Y ahora nos recuperaremos Tenemos un analgésico Para el tema de la vida Pero bueno Yo creo que comiéndome esto Ya subiremos un poco más la salud Y eso, gente Me quedaré aquí Pues mirando un poco lo que hacer Los puntos de habilidad Mira, esto lo podríamos haber vendido, tío Bueno, 7 pavos Tampoco Esto Hostia Este mola, eh Lleva otros 3 artículos Más sin desbordarte Y también había Eh Tiranosaurio sexual Vamos a hacer este Que va bien para el cuerpo a cuerpo Y luego teníamos Mula de carga Que puedes llevar Eh 3 artículos más Sin que me Canse un tanto Hay que hacer, gente Porque este Voy a mirar, gente Voy a mirar Hombre, este Crear herramientas de calidad 3 Aumenta el daño De herramienta en un 20% Y bloquea el daño en un 60 Hostia, este Ya está, gente Eh Amor a primera vista Ya podemos crear armas O sea, crear armas Crear herramientas De Para, por ejemplo Hacha Hacha de piedra Será nivel 3 ¿Veis? Ya es nivel 3 Esto yo creo que es necesario, gente No se degrada tanto Hace más daño Interpreto yo Eh, vale Pues nada, gente Pasaré la noche Y seguiré mirando las skills Hasta que Y nos vemos al amanecer, gente Por cierto Me comentó uno de vosotros Eh Gamer Crazy Me comentó Que es el que Me ha estado comentando Sobre el tema De las barras esas Que quiero hacer Me comentó Que puedo hacer Las barras esas De madera Que de hecho Podríamos probar De hacer una Eh Podríamos hacer Las barras esas En lugar de metal Directamente Podríamos hacer Las de 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 madera Entonces Esto lo mejoras ¿Vale? Y No te cuesta tanto Parece Entonces Vamos a fabricar uno Estoy fabricando antorchas ¿Vale? Para tener la base Más iluminada Y demás Como tenía grasa Pues la he Gastado toda Excepto estos dos Entonces Vamos a hacernos eso Gente Vamos a probarlo Y lo pondremos en práctica Ya te comenté Que bueno Iba un poco avanzado ¿Vale? Entonces Ha habido estos videos Que no lo he hecho Pero bueno Vamos a probarlo ahora Claro Por ejemplo Estos Las de hierro Que estaba haciendo yo Cuestan 125 Y 25 de acilla Entonces Tenemos Teniendo la barra De madera Hecha Hecha Colocar la Algunsito que veamos Vamos a colocarla Aquí La potada es que ahora No tengo para No tengo hacha La he despedazado antes No puedo hacerlo Con el otro hacha No, no Hacha De piedra ¿Qué me falta? Fibra En serio Bueno Pues voy a buscarme Fibra gente Y lo haremos Vale Ya tenemos el hacha Gente Vamos a probar A ver Si lo mejoro a hierro ¿Cuánto me quita? Ah Pero es forjado Claro Tío Vale Pero no sé Cuánto Cuánto me pediría Ahora mismo No sé cuánto me pediría Bueno Lo comprobaremos Lo comprobaremos Cuando lleguemos a casa Probaremos Tío Porque si Me Si Uno me pide El hierro forjado Y el otro Me pide 125 de hierro Normal Fundido Obviamente No sé si saldrá Cuenta Supongo que sí Vale Porque si cada hierro forjado Forjado Me cuesta 12 6 Yo creo que sí que saldrá Saldrá rentable Gente Más que Hacérsela de De cero De hierro De cero De hierro No de acero No de acero Hostia tú Que teníamos cosas aquí Tío Teníamos cositas En este baúl Me hice un baúl Aquí no me acordaba Esto despedazamos Esto creo que lo tengo en casa Eh La bolsa de sangre No Una de grasa Y eso De momento Latón Bueno Me llevo ya que estamos Tío Hostia tú Que casualidad Es que pues que Como no tenía la antorcha Se ve un cagao aquí Pero si Ahora me ha dado por Por encenderla Y he visto esto Tú He visto esto Podríamos conseguir hierro Pero es que haremos ruido Gente Vale Pues son casi las 4 Tengo que admitir Que jugando con hora y media La noche es putamente eterna Putamente eterna Gente O sea no se hace las 4 Ni queriendo Vale O sea llevo aquí No sé Yo de reloj A lo mejor llevo 20 minutos Vale Es una burrada Demasiado Por lo tanto Lo que he decidido Es que tal vez Vaya a hacer de una hora La partida de una hora Y con menos cortes En los vídeos Vale Porque si no La noche aquí me pasó Si estoy en base Aún puedes ir haciendo No sé A ver Ya lo decidiré Pero ahora mismo Si me tengo que estar aquí Sin hacer nada Y me he ido al lavabo Me he ido a tomar las almendras Vale Es que es ir Es muy lento Es muy lento Es demasiado Estoy deseando Que ya amanezca de una vez Por fin Por fin se hizo de día Gente Por fin Dios Hostias Bueno gente Pues son las 4 Vale Ha sido una experiencia Brutal Vale Sinceramente Me ha molado muchísimo Hostia tú Hay como una especie De tormenta de arena Y hace que se ralentice todo Realmente este juego Optimizado cero Sinceramente Hemos ido Al Al Hacer el trader Hacer las misiones Esas que nos da Pero Todo iba como una seda Hasta que nos hemos caído En el fondo de un cañón Vale Básicamente Entonces la odisea Ha sido salir de ahí Por la mina esa Ha sido Ha habido un momento En donde digo Hostia En realidad saldremos de aquí No tengo ni idea A ver Poderse salir se podría Porque si no No puedo O sea si accedes ahí No te puedes quedar forever A no ser que te mates Vale Pero bueno Hemos encontrado una salida Hemos subido Y No ha habido ningún otro problema Hemos hecho dos misiones De despejar zombies No ha estado nada mal El desierto está muy chulo Pero Intentaremos ir lo menos posible Vale Porque te pegas aquí Me he bebido De agua Lo que no está escrito Vale Te pilla el calor Es horrible Gente El próximo día Regresaremos a casa Seguramente Y haremos alguna misioncilla Del trader De otro trader Vale De por aquí arriba No sé Ya iremos explorando Esta zona de aquí arriba Que a lo mejor hay Hay otro trader por aquí La zona de la nieve Que no hemos ido No sé Ya veremos La cuestión es que Me ha gustado muchísimo más El concepto de este episodio Que es explorar ¿No? Explorar el mapa Explorar las zonas Explorar enemigos En realidad Ha sido una pasada Sin más que te Espero que hayáis pasado El rato entretenido Muchísimas gracias Por estar al otro lado De la pantalla No sé si haré más Formatos de una hora ¿Vale? Pero en realidad Me ha gustado A mí me ha gustado Porque puedo jugar más rato Y no se me hace corto ¿No? Pero claro Entre hora y media Y hora Tendría que haber hora y cuarto Y no está Porque en realidad La noche se me ha hecho Un poco pesada Ahora Tengo que decir también Que hemos estado aquí En una casa ajena Que no es nuestra base Y no hemos podido trabajar Porque si hubiéramos estado Trabajando en la base A lo mejor Pues se nos hubiera ido más rápido No sé Seguro que volverá Supervivencia en 60 Por supuesto Y si queréis Pues acompañar Pues os invito Aquí a continuar En los próximos días Aquí en el canal Muchísimas gracias Por vuestro tiempo gente Cuidaos Y ya lo sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo con lo que queráis Y nos vemos en el próximo Saludos Y hasta la próxima Chao Chau